Tenemos el placer de presentar ya la decimosegunda edición del Festival Musical Benéfico en Torre la Vega a cargo de Manos Unidas. Por ello, me acompañan hoy aquí Purificación de la CAL, la presidenta de la delegación en Cantabria, y Teresa Petisco, la coordinadora. Y decir que Manos Unidas es una asociación para la ayuda, la promoción y el desarrollo de los países del tercer mundo y su finalidad es luchar contra el hambre, la pobreza y, sobre todo, las causas que lo generan. Por todo esto, ha sido galardonada con el príncipe de Asturias en el año 2010 y su origen, que nació en 1960, siempre ha sido impulsada por mujeres. Y yo creo que eso se nota en el dinamismo y todas las actividades que organizan con todo el cariño y todo el esfuerzo. Decir que, al ser la decimosegunda edición en Torre la Vega, decir que es un festival con una trayectoria, significa que ha estado siempre bien organizado y que ha sido un éxito de público y por eso se repite. Y resaltar cuál es el proyecto para el que se va a destinar lo que se recaude de esta gala benéfica, que es un proyecto de mejora en el servicio de salud materno-infantil en una zona rural en Etiopía. Esto significa que uno de sus objetivos prioritarios es la atención sanitaria y la promoción de la mujer. Y es muy importante, aunque estemos viviendo estos momentos de crisis, ser solidarios con estos países del tercer mundo, porque la solidaridad genera más solidaridad y también decir que hay que dar la oportunidad a estas personas que ni siquiera, por las condiciones del alumbramiento y del posparto, muchas veces tienen derecho a poder vivir una vida digna. Recordar que el festival va a ser el 17 de abril del 2015, este viernes a las siete y media de la tarde, y que el programa va a ser muy variado y que va a gustar a todos los públicos, para ir en familia, pasar una velada y disfrutar de buena música y, además, como decía, colaborar con una buena causa. Las entradas tienen un precio de cinco euros y también recordar que la gente puede participar con la compra de fila cero. Y vamos a tener actuaciones como dos corales, como Coral La Cajiga y el coro Tomás Luis de Victoria, y vamos a tener los Zapata, los hermanos Cosío y también vamos a tener danza. Como decía, una programación variada para que todos puedan disfrutar y, como no, colaborar con esta causa. Ahí animamos a todos los torralavegenses y fuera de Torralavega, de toda Cantabria, que vengan al Teatro Municipal Concha Espina para disfrutar de este acto. Decir que el Ayuntamiento de Torralavega, a través de la Concejalía de Cultura y de Bienestar Social y Asuntos Sociales, por supuesto, colabora con esta causa, cediendo, como no podía ser de otra forma, el escenario del Teatro Municipal Concha Espina. Bueno, como todos ustedes saben, Manos Unidas es una ONG que trabaja para erradicar el hambre en el mundo y porque cree que otro mundo es posible. Sabemos que los países del sur, pensamos, ¿no?, que los países del sur cada vez van mejor, pero eso no es cierto, todavía existen casi 900 personas, 900 millones de personas que están en extrema pobreza. Manos Unidas, el año pasado, a cifras ya cerradas, colaboró e hizo 608 proyectos en más de 55 países. Nosotros, desde la Delegación de Cantabria, cada año, a través de Operación Enlace, acogemos un proyecto y lo finalizamos en el curso. Tenemos otros proyectos abiertos de cofinanciación con diversos ayuntamientos y, además, este año creo que Torralavega también va a participar en el tema de la cofinanciación. Y luego, el proyecto de Operación Enlace finaliza a lo largo del curso. Este año tenemos el proyecto de Etiopía, como muy bien comentabas, es un proyecto de salud materno-infantil, es una clínica en una zona donde el SIDA es endémico y donde las mujeres no solo se mueren en los embarazos, se mueren en el parto, en el posparto, y la expectativa de vida de los niños es muy baja. Etiopía es una zona que ahora mismo está abrasada por muchas multinacionales, chinas, por desgracia, donde están haciendo macropresas, cortando ríos, y, de esa manera, pues un poco la agricultura sostenible de estos países del sur, que tienen mucho que enseñarnos a nosotros, porque la forma de vida sostenible es un poco el cauce para la finalización de la pobreza. Entonces, esta gente, estas pequeñas tribus, están muy abandonadas y desde allí hay una pequeña clínica de misioneras que nosotros la vamos a convertir con este proyecto, con la colaboración de ayuntamientos generosos, como es el de Torralavega, etcétera, pues vamos a conseguir ampliar un hospital. El proyecto nuestro es de 87.000 euros. Imagínense ustedes qué tipo de hospital. Pues algo que pueda dar una cobertura entre 25 y 30.000 personas para paritorios, tendremos un ecógrafo, un pequeño grupo de personal de cinco personas contratadas y, bueno, ver un poco que la expectativa de vida de esta gente poco a poco pueda mejorar. Y desde aquí darles las gracias. Torralavega siempre ha sido un ayuntamiento que se ha volcado con manos unidas. El proyecto del festival es fantástico. Les animo a todos. Bueno, seguro que les va a encantar. Todos los años salimos muy contentos y, bueno, pues animarles y que contamos con todos ustedes. Muchas gracias. Como ya se ha dicho prácticamente todo, nuestra presidenta y nuestra concejala de Asuntos Sociales, a mí lo único que me queda decir es que esta zona rural que se llama Asálaga está regida por las hermanas de la Divina Providencia. Estas hermanas se encargan, además de la sanidad, de la educación y de la formación social. Como es muy pequeña, como bien ha dicho la presidenta, la clínica, pues han querido hacer un nuevo bloque que a través de nuestro socio local nos lo ha solicitado. Exactamente nosotros en este proyecto, aunque es 83.000, son 44.500, vamos a poner una aproximación. Este socio local lo que se ha empeñado es que en este bloque se incluyan una sala de ophthalmología, una sala de ecografía, un despacho y una sala para el personal. Estas monjas chapó por ellas porque han estado con esa clínica atendiendo y asistiendo a tres municipios donde ocupaban como atención a 12.000 y pico personas o a 15.000 y pico. Siempre hay que darle las gracias a los misioneros. Yo, como experiencia propia, que ya estuve en Camerún, puedo decir que hay que descubrir el sombrero. Y, por otra parte, reiterar lo que ha dicho nuestra concejala. Debido a todo este objetivo, nos hemos logrado, pues eso, hacer un pequeño festival, como todos los años, benéfico, en el Concha Espina, donde los que van a actuar siempre lo han hecho altruista. No lo olvidéis de ponerlo en el periódico, por favor. Siempre, siempre altruista. Y este año, pues hemos cambiado un poquitín. Han venido, bueno, el conjunto zapata nos lo piden todos los años, por lo tanto, tenemos que llevarles todos los años. Son estupendos y la gente repite otra, otra, y hay que llevarlos. Tenemos la Escuela de Danza de Mercedes Seco, que es una maravilla, porque interviene en tres actuaciones, desde los más pequeños hasta los adolescentes. Y luego tenemos a la que viene por primera vez, el coro Tomás de Vitoria, cuya directora es Elena Ramos, y este año nos viene por primera vez desde Santander. Y también tenemos, como no, a la directora Ana Belén, que dirige la coral de La Cajiga. Y no podemos olvidar, como nuevos para nosotros, a los hermanos Cosío. Así que, como todos los años, hacemos un llamamiento a la Torre de la Vega solidaria, porque es que Manos Unidas sin la sociedad no puede hacer nada. La sociedad es la que tiene que ayudarnos, porque aquellas personas del tercer mundo necesitan las necesidades básicas, valga la redundancia. Es decir, comer, sanarse y educarse. Y eso, por mucha crisis que tenga Europa, ya lo tienen todos. De manera que hay que tomar interés. Y, como bien ha dicho la concejala Juncal, un donativo de cinco euros. El horario es el día 17, o sea, este viernes, a las 19.30. Y espero que Torre de la Vega, solidaria como ha sido y es y será siempre, acuda. Y muchísimas gracias.